Si no se les va a congelar sus óvulos para en un futuro. Pues yo, que a ustedes sí, ¿eh? ¿Cuál paso que va? ¿Cuál paso que va? ¿Con qué le desean para ustedes? ¿Y yo con qué le desean para ustedes? ¿Cuál paso que va? Pues sí, ¿eh? ¿Muchas ya? Ya llegamos a cenar. Y está Night Shop porque está muy oscuro el restaurante. La Sorry, ahí está hablando por teléfono, como siempre. La señorita perfecta está en el teléfono. Señorita perfecta, ya viene para acá. Bravo. ¿A quién agarra el celular? ¿Y a quién esperas que te llame, reina? A mi amigo. Hay todas con celular. Fíjense qué bonita amistad. Déjame saco el mío. ¡Véjame, déjame, déjame! No, no, no voy a grabar. Aquí estamos, bien acompañados. Rocks. ¿Cómo te sientes, Rocks? Para quien no entiende en inglés, cómo se sentía la... ¡Hola, Blu! ¡Hola, Blu! ¡Hola, Blu! ¡Me dices tú! ¡Se marcha! ¡Oh, Rocks! ¿Qué es ese? ¡Campos, campos, campos! ¡Beso! ¡Beso! ¡Aunque sea en la boca! ¡Ey! Esto es de hueva. O sea, por favor, escuchen esta parte. Cuando la gente hace grupos y el hombre es el centro de atracción, es de hueva. ¡Aaah! ¡Ve la cara de la Kate atrás! Kate te está haciendo caras atrás. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Querida. 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 Querida.